Más de amor Está fallando el corazón y es por un querer Que me deja enloquecido ya no sé qué hacer Si todo tu corazón solo dejarás mirar El impreso mar de amores que te quiero dar Te regaló mis sueños, mis cunas, mi sol Y si quieres un te quiero de hecho conmigo Ay, mi chica, mi chica, nada no sabes más Que sea con el verdadero que haga de rodar Desmierta vos, tus ojos, sofrerte que estás Y tus labios mi destino déjame llegar Tu cuerpo de guitarra quisiera abrazar Para sentir que eres mía y dejar de penar Mar de amor, mar de amor Ay, mar de amor Mar de amor, mar de amor Ay, mar de amor Y si algún día piensas cambiar tu opinión A ti te estaré esperando para darte amor Ay, mi chica, linda, nada no sabes más Este amor eterno de lo que hagas tocar Amor